Hola amigos de Polémica Querétaro, ¿cómo están? Soy Adolfo Manríquez Macías, para todo el estado de Querétaro me encuentro hoy, un lugar que bueno, vengo a hacer otras cosas, acá en la zona de Jalpan de Serra, en la zona serrana de este maravilloso estado, y bueno, preguntando dónde podemos comer, me dijo una persona de Jalpan, me dijo, date una vuelta allá, es un restaurante que se llama El Naranjito, subes y ya, pero bueno, me encuentro con el dueño de este lugar, me llevo una sorpresa de lo mejor, créanmelo, si me metía a sus redes sociales, a Facebook, y lo vi, el nombre de usted, ¿cuál es? Esteban Jiménez, si quiere acercarse un poquito. Esteban Jiménez, él es el dueño de este restaurante, un restaurante que vale la pena, porque de inmediato se los quiero decir, te reciben, quieres un tequilita, te reciben con un caldito, la comida, tiene cosas que realmente vale mucho la pena destacarlas, ¿cómo se les ocurre, Esteban, hacer este restaurante? Bueno, nosotros empezamos por necesidad, llegó pandemia, yo era guía de turistas, y llegó pandemia, perdimos la chamba, ¿no? Entonces me vine a vender pollos en una especie muy pequeñita, orilla de carretera, en este mismo lugar, y pues a mí me ayudó bastante la pandemia, yo si no hubiera habido pandemia, nosotros no nacemos, ¿no? Y empezamos a vender pollos, y ya después nos metimos a esta parte de mariscos, pero si no sabíamos nada, y ahorita tenemos, nos especializamos, tenemos sabores muy muy diferentes a los clásicos, ¿no? El tema del camarón, ¿no? El camarón, las personas que atienden de una gran manera, créanmelo, nos decían que es el camarón con unas salsas distintas, que son diferentes. Yo me he dedicado más a los sabores de las salsas, a mezclar salsas para mezclar diferentes tipos de mariscos, calles de camarones, filetes, hojarras, pulpo también tenemos. Una maravilla, ¿eh? Se les ocurrió, ¿dónde se encuentran ubicados las personas que vengan a Jalpan, a la zona serrana? Los que no vengan de la zona serrana, pero que tengan ganas de venir, ¿cómo llegan aquí a este lugar? Sí, llegando al centro de Jalpan de Serra, estamos a 14 kilómetros, todo por carretera pavimentada, rumbo a Sabino Chico y Sabino Grande, entrando por el basurero municipal de Jalpan. Entrando, hay un hotel, para que, digo, más o menos lo ubiquen, que nosotros ubicamos, se llama La Terraza. Hotel Terraza, restaurante de Terraza. Adelantito de ese hotel está rumbo a Alanda de Matamoros, de inmediato hay una entrada, es ese camino a... Es ese rumbo a Malila. ¿Rumbo a Malila o basurero? Ajá, ahí suben, subir, 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 ajá. Todo por carretera pavimentada, sin rampas, hay rampas de concreto, no, pero esta es carretera pavimentada, todo por carretera pavimentada, orilla de carretera a 14 kilómetros de... Es cinco y media de la tarde, que llegué casi a las seis, pero lleno el restaurante. Eh, bueno, ahorita... La primera parte, la primera planta, pues son dos plantas, ¿eh? Ajá, sí, tenemos dos plantas, ahorita está tranquilo. Ahorita está muy, muy, muy tranquilo, bueno, bajó el dólar, subió, ojalá se está acomodando el ingreso de las remesas, pero sí, cuando está bueno el asunto, pues tenemos en la parte de aquí arriba, la parte de abajo. Otra señorita, que digo, se la podemos imitar tantito, los dos, los tres, ¿cuál es su nombre también, si nos dicen? Karen Rico. Karen, pues te doy una gran atención, ¿eh? Karen, muchísimas gracias, están trabajando, están haciendo este proyecto y esto juntos, ¿no? Sí, es correcto. Ella se encarga, nos encarga, yo empezando, yo cocinando, ahí era mi cocina, en esa parte de allí, porque ahorita hemos ido ampliando, ahí era mi cocina, entonces yo en la parte de la cocina, sin nada, sin techo, sin nada, y los clientes nos visitaban, ¿no? En tiempo de pandemia, con lluvia y todo, y entonces ella se encargaba de la parte de entregar los platillos o de atención al cliente, y yo cocinando, y ahorita, pues yo me encargo más de la cocina y ella se encarga más de atención al cliente. Muy bien, maravilloso, la verdad, vénganse a este lugar en páginas de ustedes de internet, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en Facebook y lo que es Instagram, como Restaurante El Naranjito, Mariscos y Algo Más. El Naranjito y Algo Más, créanmelo, es una gran sorpresa, esta publicidad ni es pagada ni nada, ni pretendemos eso, pero sí es realmente el decir a la gente que vengan a lugares que valen mucho la pena, porque la atención, la calidad de producto, el ingrediente, sobre todo la gente que venga a este lugar, que créanmelo, que se va a maravillar. Miren acá esta toma de por acá abajo, a ver si alcanzamos. Mira nada más, esta es la Comunidad del Naranjito. Es la Comunidad del Naranjito, las últimas montañas es la División Política y Natural de Querétaro, Salud y Potosí, ya del otro lado está Gilitla, Sotano Las Golondrinas, bueno, Las Misiones, Misión de Tancoyol, una de esa parte, Landa, Tilaco, Jalpan, estás atrás de nosotros. Muy bien, pues la verdad es que vale mucho la pena el que se den una escapada de este lugar. Esteban, pues muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir visitándolos, créanmelo, que yo cada que venga a Jalpan de Serra, que no es de Querétaro, aquí son tres horas, más o menos. Unos tres horas y media, vénganse con mucha precaución, no se eche ningún trago, mejor si se lo va a tomar, agarre un conductor designado y que lo traigan a esta parte de arriba. Quédense en hoteles que están maravillosos, pero no deje venir a este restaurante que se llama El Naranjito, que la verdad es que tiene mariscos excelentes, no nada más mariscos, hay... También tenemos fajitas para el complemento de los mariscos, tenemos pollo, hay arrachera. Muy bien, pues... Bueno, estamos de miércoles a domingo de diez y media de la mañana a nueve de la noche. Muy bien. Para que nos visiten. Y pues tenemos saborcitos, los que nos distinguen son las salsas o los saborcitos diferentes que tenemos a comparación de lo clásico, ¿no? Y ahí estamos intentando crear y crear y nueva salsa, señorita, ¿las van a probar? No, 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 claro que ya probamos. Esteban, muchas gracias, me vuelve a repetir su nombre. Karen. Karen, Karen, muchas gracias, siempre atención maravillosa. Yo soy Adolfo Mandríquez Macías, para todo el estado, vénganse a la sierra, la van a pasar bastante bien, disfruten de lo maravilloso que tenemos en nuestro país. Y aquí en Jalpan de Serra van a encontrar algo fantástico en este restaurante Naranjito. Gracias, Esteban, gracias. Gracias a ustedes.